Aragón es reconocida por sus actuaciones en diversas producciones cinematográficas mexicanas tales como Además de participar en famosas telenovelas mexicanas como Vivir un poco, 1985 y Mirada de mujer, 1997. Tras una hora de conferencia, la actriz le cedió la palabra a una mujer del público, quien la cuestionó sobre el machismo generado por las propias mujeres en el hogar. Angélica Aragón no dudó ni un segundo en responder y aseguró que los roles de género están cambiando, y que quizá en unos años, las mujeres sean quien dirijan el mundo, aunque se chinguen los hombres.